Con los ya tradicionales eventos en Mérida, Progreso y Tzemul, familiares y amigos del extinto gobernador Víctor Cervera Pacheco conmemoraron el décimo primer aniversario de su muerte. El primero de los eventos fue la misa que el Frente Único de Trabajadores del Volante organizó en el Panteón Florido. Monseñor Manuel Vargas Góngora ofició la misa. El segundo evento fue en la Casa del Pueblo, donde se hizo una reseña de la vida de Cervera Pacheco y se depositaron ofrendas florales ante su monumento. El diputado federal electo Felipe Cervera Hernández hizo un llamado a la unidad y al trabajo en torno a sus autoridades, en este caso al gobernador Rolando Zapata Bello, premisa que aprendió de su padre unidad y trabajo. Los otros eventos consisten en una sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Progreso al mediodía y por la tarde una ofrenda floral en su natal Semul. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.